Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Un video bastante, bastante, bastante especial Porque lo estoy grabando precisamente en maldito fucking directo Así que bueno, los que quedaban en directo están por aquí Bueno, mi internet va como el culo Pero lo importante es esto Yo estoy sin ideas para el canal O sea, no sin ideas, sino que estaba pidiendo juegos para que me dieran algunas más ideas Para Hanzu B, tal cosa Hanzu B está wea, Hanzu B intenta esto y esta cosa Vale, la cosa es que precisamente el amigo Nightmare me recomendó un juego de fútbol llamado Garra Fútbol Que el juego es demasiado antiguo Que yo busqué el trailer, como estaba haciéndolo con todos los juegos que me han recomendado Y claro, este video que es un gameplay Dura 10 minutos y tanto y dije, bueno, no quiero ver eso Y este dice Trailer Garra Fútbol Pero es de alguien, o sea, es el video de Fernando Go Hola, buenos días La cosa es que yo pasé el mouse por encima del video y claro, me apareció eso Entonces yo creo, yo, en mi humilde opinión, considero Y sin discutirlo con el chat El chat está igual de sorprendido que todo, están flipando Pero bueno, yo decidí por huevos grabar este video en pleno puto directo Porque me da paja extraerlo de un directo de una hora y tanto Prefiero tener un video grabado literalmente de esto Así que, sin más dilatación, van a tener el link del video en la descripción Tiene 22 visitas, ayudémoslo a llegar por lo menos a mil visitas O sea, me cago en todo A ver, ni mis videos llegan a mil visitas Pero ayudémoslo a crecer un poco al chaval A lo mejor el video es bueno Y no hay que juzgar por eso Pero digamos que, vamos, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver el video Porque yo no, yo no me ando con rodeos Yo cuando tengo que reaccionar al video, como lo hice en el video de Tails, por ejemplo Hombre, lo hago Lo hago, no, no hay problema Eh... Así que, bueno Esto es increíble O sea, esto, esto de verdad lo digo que es increíble A ver, a ver, que se viene Trailer garra fútbol El canal va a estar en la descripción El canal va a estar en la maldita fucking descripción Y este señor, espero que su video sea buenardo Digamos porque el juego De aquí depende si el juego se sube al canal o no De esto depende Vamos a ver Pronto Ojito a la música con copyright Se viene Un juego nuevo llega a las pantallas de Fernando Dios, go Ok ¿Cuál es el juego? No, Dios mío, no, no ¿Por qué esa cara, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué una máscara? Si en la miniatura sale tu cara, amigo ¿Qué cojones se intenta hacer? Tenga buena audición Porque estos monos del vampiro ninja Escuchan todo lo que digo Por el no sé qué cojones El juego tiene buena pinta Lo que no tiene buena pinta es su máscara Te lo digo ya Esto no van a conseguir empatar Dime mierda ¿Qué cojones de mierda? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Calmao, calmao Calmadito Calmadito Yo, yo no quiero No quiero empezar a ser aquí El más crítico de la historia Mis videos son peores Pero digo que No sé, o sea ¿Quién es este señor? ¿Quién es él? Supongo que el de la máscara Es el dueño del canal Supongo O está Es que es una especie de juego online ¿Qué cojón pasó aquí? O sea O la persona Sin ninguna explicación Se quitó la máscara Y yo no entiendo nada Contactándome con el Ricky Por WhatsApp Ah, y él también está jugando Hola, soy el Hans que edita el video Y quiero decirte que A este güey no se le entiende Nada de lo que dice Así que Ni siquiera hay que molestarse en eso Se ve en estornudo, ojito Se lo avisan aquí Es tornudo Diego Es del Screamer A ver, agarra, cabrón A ver, agarra, cabrón A ver, otro más Pero ¿Qué es esto? Amigo, amigo, amigo ¿Qué cojones? Ay, que no puedo Me hace que me duele la guata Me cago en todo Ay, es que es el mejor video De la historia, hermano No, 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 no Que va Es que es el mejor video De la historia, hermano No te lo puedo puto creer Es que Es que lo más chistoso Que te avisa Más de un Medio minuto antes De que va a estornudar Mira, mira, mira Cuenta A ver, vamos a contar Literalmente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Se demora once segundos Desde que te avisa En estornudar Esta wea es arte Es increíble Me está desviando Que viene otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Oye, espérate Aquí entre nosotros Espero que este video Espero que este video Sea de antes Del coronavirus Loco Porque si este video Estuvo ante el coronavirus Yo 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 tendría miedo Yo tendría miedo De subir esta wea Con el coronavirus Aquí andando Te lo digo Ya Has estornudado tres veces Loco Que cojones What the fuck No es que cada vez Que pongo otro más Sino que como que Pongo otro estornudo Peta un ratón Y hace Y hace esta wea de Esto Esto es increíble Esto es una obra de arte Como que no se hay hueco Pero que es esto Ojo al copyright Vale Apretado una tecla Para jugar Mi pregunta es ¿Qué tiene esta wea de trailer? Esto es un video Esto es un video Y yo acabo de reaccionar Un video A un gameplay Esto es increíble Esto es de locos O sea Es que esto Esto merece Amigo Yo te dejo el like Y es más Me voy a suscribir Es que me cago en todo Tiene cinco suscriptores Es que merece Merece Dieciocho Dieciocho millones de suscriptores Merece O sea Es que este señor Merece la placa de oro No sé si era El que estornudó dieciocho veces O el que salía con una máscara Como Mamerto No sé cuál de los dos era Pero Este señor Merece Que yo me suscriba Me suscribo Y le comento GG Esto es de locos Esto es increíble Yo Yo acabo aquí De De quedar feliz Y yo quejándome Que no tenía contenido Me cago en la puta Y yo quejándome Que no tengo contenido Mira esto Esto es de locos Esto es increíble Ok Espero Que te haya gustado el video Yo que sé Sinceramente Si estáis viéndolo en el directo Pues que no sé Sigamos en el directo Y ya está A tomar por culo Se va a seguir en el directo Solo es que esta buena La voy a dejar pasar loco Esto es increíble Así que voy a despedir el video Y ya está Nos vemos Adiós Oh no Oh no Oh no 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 Quen 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 ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡IVA Y ya está ¡Gracias!